muy buenas tardes ya estamos una vez más aquí en este su canal matoso 23 saludos desde stanford conérico desde el lion park aquí en stanford conérico en la salida 6 cerca de el hospital en la liga de los italianos aquí está el surdo conmigo que te parece el partido surdo por favor tengo vos nivelado porque quien crees que aquí le damos el partido son puerco a los de robo le crees al partido a su coa tienen veteranos pero veteranos veteranos bueno cuántas chavas tiene solo una no hay uno y uno ahí está hermosura en el equipo celeste el equipo salen barroso o barroso está el equipo de azul celeste empezó el partido señores tenemos la gran sorpresa y chanito por la defensa izquierda chanito con 50 y pico de años una de las sorpresas de este campeonato vamos a verlo a jugar por primera vez vamos a afirmar a chanito aquí en este su canal matoso 23 el equipo rojo que se llama el real us 6 que hoy no trajo el uniforme blanco ahí está cristian ya en la media cancha no hay una buena oportunidad para mar pero marques se quedó parado no pudo mar se quejaba de un jalón de brazo lo agarraron en un contragolpe del equipo de stanford y un aire o el barroso sale el equipo de el uniforme rojo sigue teniéndola el equipo rojo manda centro buscando la sorpresa carlitos que es el goleador del equipo carlos el número 7 la recupera carlos la piel de chanito se va hasta la última línea la recupera el equipo de barroso o sea hoy también tienen un gabi gabi para hermosura toca para chris y la vuelve a recuperar hermosura con el balón eléctro orange es una buena oportunidad para mar marca el primer gol eso es lo que le gusta a mark Marca el primer gol señores Eso es lo que le gusta más Que le pongan los balones casi solo para empujarlos Va a ir con todo el equipo rojo Mandan tiros largos Buscando sorprender al portero Toca para Chris Gaby Manda a Gaby un centro buscando a Ricardo Ricardinho Sale el portero, se queda con el balón El equipo rojo El Real USA Contra el equipo de Barroso United FC Manda para Carlos Fuera de lugar Carlos 1 a 0 El marcador para el equipo celeste La tiene ahí Toca para hermosa Chris Mark la tiene en el medio campo Le echan el cuerpo a Mark Marvin Con todo Le quiere a su zape a Mark Carlos le pega de larga distancia Pero demasiado Demasiado regalito ahí para el portero Pepito que está en el pepito que está en la portería Debutando como portero Debutando como portero Chris Chris toca el medio para Gaby Gaby manda a correr a Ricardo Sale el portero Nuevamente la tiene ahí Ricardo Vuelve a recuperar el equipo de Stanford United Abre la jugada Toca para Chano Chano la recupera Se quedó tirado Chano Hermosura Con el balón en el medio Toca para Chris Pueden a correr Pero allá hay defensiva señores No va a estar fácil para ella El portero abre la jugada para la derecha Nuevamente la tiene Va a tener una oportunidad Le pega cerca Nada más el tiro de hermosura Una buena chance ahí Un poquito más se había llevado Y la sorprende Saque de portería A favor del equipo de Real USA Christian toca en el medio campo Falta A favor del equipo de Stanford United Le pega de larga distancia Una buena comba Que agarró ese balón Por poco y sorprende Por poco y duerme Y encuentra ahí al portero Medio dormido Una comba que agarró ese balón Manolo abre la jugada buscando a la chica Carlitos Está fuera de lugar Dice el árbitro Guzmán va a despejar el balón Guzmán Guzmán En español es Guzmán Una buena oportunidad para Marc Tratando de sorprender Pero ahí hay defensa Nuevamente por poco Y la pierden El número dos Es un buen defensa Del equipo rojo Va a estar Difícil que nos pasen Fabricio estaba metido Toda la vida Se quejan Sí Una invitación Para que la gente Venga aquí al campo Aquí tenemos ¿Cómo se llama tu nombre? Fortunato Fortunato Hay una invitación De la gente Para que venga a ver Los partidos aquí los Entre semanas Después de las 7 ¿Verdad? Sí 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 A las 7 A las 7 y 15 Vamos a comenzar Hable ahí duro Dúro 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 Dígale a la gente Que venga A las 7 y 15 Vamos a comenzar El partido Ok Dice Fortunato Que a las 7 y 15 Todos los días De lunes a jueves Hay partidos aquí Sí que están cordialmente Invitados ¿Cómo se llama la liga? Stanford Italia Italia Italian Soccerly Así que Ya saben La invitación está hecha Y usted está echado En su casa Véngase Levántese Wake up Sí Estamos mirando Que no problema Entiendo Exacto Sí Así como debe ser Que la mujer juega con hombres Papá juega con lejitos Exacto Exacto Para que se vaya para su casa A pensar las cosas bien Debe pagar el 500 pesos Hay multa Bueno Sigue el equipo rojo Claro Claro Hay reglas en el Si las reglas se respetan Yo jugaba una vista Nunca coger Una carta amarilla Una carta roja Nunca En mi pagaba No dura Claro Claro No siempre Fairplay Saque de manos A favor del equipo De Real USA El equipo rojo Perdón Guzmán Sale tocando el balón Para Ricardinho Riccardo Devuelve para Nuevamente Cristian Cristian Manda Centro Buscando A Marc Pero Marc La va a tener difícil Ahí La defensiva Tiene varias defensas De muy buena calidad El equipo rojo La tiene Hermosura Toca en corto Para Marc Marc La devuelve Para Gaby Gaby La tiene En el medio campo Hermosura La tiene Es la única Chica Que está jugando Para el equipo Hoy Bueno Si la dejan Se va Tiene otro El equipo rojo Claro No pero El equipo Azul Solo hay una Una y una Se equivoca Ahí Obviamente Chanito Le entra Con todo Ahí El árbitro Dice 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 Que siga La jugada Marc Se va Con el número 29 La tiene Chris Chris le pega Cerca El tiro De Chris Por poco Y factura Paso cerca Ese tiro Del poste Del palo De arriba Por poco El equipo De Real U.S. U.S. Se está Perdiendo 1 a 0 Carlos La tiene Manolo Manda Un centro Demasiado Largo El árbitro La dejó Seguir jugando El árbitro Fabricio Fabricio Se lleva Con todo Ahí Buscando Chris Chris La tiene Sale jugando Toca en corto Para Cristian Cristian Padre Abre para Chanito Chanito La lleva Ricardo Recupera El equipo Azul Azul Celeste Toca Para La defensiva Demasiado Largo Buscando Marc La velocidad De Marc Marc Manda Centro Se lleva Uno Vamos a ver Si la controla Le pega El portero Le dice Que no A Marc Nuevamente Manolo Manolo Toca Para el Número Cuatro Devuelve Para el Medio Marvin Marvin Con el Balón Tranquilamente Sale jugando Abre los Brazos Dice Donde A donde Para donde Me voy Número Cuatro Devuelve Para el Centro En la Defensiva Para el Líbero Marvin En la Defensiva También Haciendo Un Buen Papel Hasta El Momento Para Que Lo Afame Cada Vez Que Afame Alguien Se Vierte El Balón O Comete Un Error La Tiene Gaby Gaby Devuelve Para Mark Mark Abusa Del Balón Mark Demasiado Toque La Mandaba Para Ricardo Carlos Carlos Nuevamente Manda Centro Allá Está Guzmán En la Defensiva Cristian En la Media Cancha Gaby Nuevamente Presiona Ahí Fabi Fabricio Presionaba Ahí Una Falta Sobre Gaby Ricardo Para Mark Sigue Mark Manda Centro Buscando A Chris Pero No La Pudo Retener Chris No Pudo Conectar No 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 A ver, cambio en el equipo rojo Eso fue Fabricio Entra el número 5 Nuevamente Marvin Marvin casi se equivoca ahí en la salida Se rehace Vamos a ver al número 5 Anticipan la jugada del equipo Azul Celeste El equipo de Barroso El Stanford United Toca para Roca Roca devuelve para Guzmán Guzmán para Gaby Gaby la tiene Roca nuevamente buscando Participa el número 3 Toca para Carlitos Cristian de muy buen toque De balón Cristian Carlitos tira patada y mordida señores Hay una falta sobre Gaby ¿Te puedo dar leche buena en el campo? Porque metió 4 goles con un equipo De tomateros De tomateros Anda Buena buena Anticipa Manolo 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 que es Veterano de mil batallas Del equipo de Anchotillos Aquí está representando Al pueblo Manolo nuevamente Anticipa la jugada ¿Crees? Cris Manda para Marc Marc Lavaja de Pecho ¡Bravo! Paro Cerve! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Esta! Roca La devuelve equivocadamente Cristian le va con todo A Carlos Ricardo La gana Ricardo Le imprime velocidad Manda centro buscando Mark Mete un Cogazo ahí El árbitro le dice Que la próxima vez Le va a sacar a María Es la última que le perdona Ahí está el árbitro Diciéndole Le echa un tracampo Ahora le puede El árbitro tiene que Tiene que esperar que Se levante el jugador Están moviendo el balón Y el jugador Todavía está en el suelo Amar le van a entrar con todo Cris Le vuelve para Roca Roca abre la jugada Para Guzmán Guzmán Manda pase filtrado Ahí para Ricardo Ricardo para Cristian Cristian mueve el balón Toca hermosura La tiene Le dieron Le dieron su zap Al chino Pero el portero Sale rápidamente Número 4 Que no le importa Que sea mujer Le metió El pie duro Ahí Presiona Nuevamente El equipo rojo Sacando agua Del pozo La revienta Marvin Muy bien Marvin Anticipa Ahí Guzmán Chanito No le exijas No le exijas Cris Cris con el balón No te importa Ya me quebraron No me apagaste La raya La raya Está adelante Ahorita Adelante Tener la raya Voz Chanito Para Toca para Chino Chino la tiene Toca para Mark Mark Devuelve Para Cris Cris Toca para Mark Le hace Ahí El cierre Muy bien A Mark El número 2 Estaba Atento Manda a centro Gaby La va a tener El chino Mete el pie Chano Cerca Por poco Y sorprende Chano La defensiva Del equipo De Real USA Sale Jugando El portero Intentó Salir Jugando Rápido Pero Se arrepintió Chano Se fue Adelante A rojo Chano Toca Carlos Cano Devuelve La tiene Marvin Marvin Para Carlos Número 15 Que no se Eche Muy Presente Esta vez Manolo Manolo Estado Más Activo Toca Rápidamente Cris Lo va Siguiendo Nuevamente Guzman Toca Para Ricardo Ricardo Que es Todo Velocidad Vamos a ver Si le imprime O no Manda Centro Buscando A Mark Mark Es el Punta Del equipo Hermosura La tiene Toca En corto Para Cristian Devuelve Para Mark Eso Le gusta A Mark Que le den El balón En los pies Una buena Jugada Por poco Ricardo La agarra Pero no Se le fue El balón Sale Jugando Carlitos Toca Carlitos La tiene La aguanta No la pasa No la presta Manolo Manolo Toca De primera Roca Roca La revienta Y con el contrario Nuevamente Para Manolo Manolo Manda Centro Buscando El número 5 Roca Lo cierra Muy bien Sale El portero Se queda Con el balón Pepito El de los cuentos Roca Nuevamente Chris Chris Mark Mark Se había dado La vuelta Ya que no le pasaban El balón Se enoja Que no le pasan El balón Mark Loco Sigue Carlos Sigue Carlos Para el equipo De rojo El equipo Real USA Toca al medio Trata De jugar Rápido Con el número 5 Abre la jugada Nuevamente Guzman Recupera el balón Atento a la cita Ahí Guzman ¿Qué estás haciendo? Voy a jugar Bollywood Oh Bollywood Con tus amigos Ya no juega El muchacho Aquel El mexicano Max Max ¿Quién no juega Fútbol? ¿Aquí ya no? Aquí ya no Aquí no freno Ok 25 minutos Del primer tiempo Señores Hay una falta Que mal educado ¿Cuánto tiempo? 25 45 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Flex! 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 Ayer Ayer en Honduras Jugó a vos Sin cambio Y con tres viejitos Loco Y todo el partido 90 minutos Sin cambio Hoy no se levantaron Gaby El árbitro parece que tiene Microscopio Porque está Como A otra ¿Qué? Yeah Él no 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 En la otra 面 Marvin anticipa y Mark también haciendo una falta sobre Cristian una buena chance para Mark que está fuera del lugar dice y se alega le sacan a María con cuidado Mark tiene bozal el día de hoy le dijo al árbitro que next time le iba a sacar yellow card Hermosura está hablando con el árbitro ahí que le fueron a dar un sape y no lo marcaron el árbitro le tiene que poner un whistle para que corra más rápido que llegue a las jugadas pide bola adelante pide bola pide bola pide bola Marvin, Marvin con el balón va a salir jugando largo manda a centro a tierra de nadie demasiado largo para Carlitos va a haber cambio va a salir el chino va a salir el chino para que descanse un ratito hay cambio el equipo rojo también va a entrar el número 19 el equipo rojo atacando buscándole el gol que los acerque 2-0 ¿verdad? 2-0 1-0 oh el gol de Mark nada más Mark 1-0 el marcador a favor del equipo el equipo de Stanford United nuevamente Ricardo le dieron Ricardo aquí están tus enemigos la revienta Cristian nuevamente la tiene abre para Carlitos Carlitos la va a tener le va a pegar de lejos se para toca para el número 4 Cristian nuevamente la revienta de cabeza Cristian ok viejo toca número 4 bueno le manda Roca saque a favor del equipo rojo 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 Toca para el número 11, la tiene, vamos a dar al centro para Manolo, la recupera Gaby, toca para Hermosura Marc, le da eso, estate quieto Marc, la gana muy bien Toca Manda al centro buscando a Crist, a Ricardo Ricardo se lleva a Marvin, manda al centro, la matanera, sáquenlo ¿Para cuándo la izquierda? Solo de derecha tiene ese hombre Para caminar Para subirse al bus Marc ya está exhaustio Carlos en la media cancha, Gaby le hacen el 2 ahí, le quitan el balón, Gaby la tiene, manda a correr a Ricardo, Ricardo nuevamente la tiene Ricardo, pero no hay nadie en el centro, la va a hacer personal, Ricardo le pega Gol de Ricardo, marca el segundo gol Ricardo, la tuvo que hacer personal, no había nadie en el medio Va a ver cambio, va a salir la chica, hermosura y va a entrar Aguirre, con el número 21, 2 a 0 el marcador a favor del equipo Barroso o Stanford United Real USA, Real USA, Real USA, Real USA, Real USA Sí, sí ¿Cuál es el primer día? ¿El primer día? ¿El primer día? ¿El primer día? ¿El tiempo? 33 minutos Acaba de entrar ahí también el número 14 Di María, el número 14 Aquí son los profesionales papá Manda al centro, buscando demasiado pronunciado el centro A ver un contragolpe de Marc, Marc ya le quedó miedo Tiene miedo, Marc, ya le dieron su par de... le dieron y no fueron abrazos, fueron patadas a Marc Saque a favor del equipo azul, Gaby la tiene con el número 9 Manda al centro, buscando... anticipa, le va con toda la carrocería encima Le echa el camión encima, la va a tener... ricardo... topa ahí en... marvin... marvin by... marvin no le niega los codos a nadie No era falta, ¿verdad? Sí, pero mirá los viejitos que han parado, ¿ahí? ¡Cercan nada más el tiro de larga distancia que probaba ahí, Gaby! Ahí sí le fue... Ya están bravos porque viaban dos... Va a salir jugando el portero del Real U.S.A. El equipo de Barroso, el equipo Celeste, ¡se equivoca el equipo! ¡Se equivoca la defensiva y se equivoca el delantero! También no le pudo dar dirección a ese balón ¡Se la comió! Nuevamente, Carlos va por el balón Carlos se lleva a dos, se lleva a Chano Se llevó a Guzmán, manda al centro buscando... ¡La va a tener! ¡Gol! ¡Gol del equipo rojo! ¡Se aproxima, señores! ¡2 a 1 al marcador! ¡Vamos! El gol del 2 a 1... El 2 a 0 es el marcador más... Engañoso, señores! ¡2 a 1 al marcador a favor del equipo Barroso todavía! ¡Vamos! ¡Vamos, Gary! ¡Marc! ¡Aguirre! ¡Devuelve el balón para atrás! ¡No tiene! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby va a mandar a correr a Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Manda al centro, Ricardo! ¡Manda al centro, Ricardo! ¡Por poco! ¡Por poco se le iba el balón al portero! ¡Pero se rehace! ¡Aguirre la gana! ¡Aguirre la gana! ¡Este tiene pegada! ¡De vuelve para! ¡Gaby! ¡Ricardo! ¡La va a tener Marc! ¡¿Para cuándo la derecha? Marca ha tenido dos claras y no las ha aprovechado Ahí está el hombre gol señores Manda para el número 4 La gana Escapa lo que se agarra Manda centro Se puso a guardar el partido Anda centro buscando a Marca por poco y le come el mandado Ahí en la defensiva Se maría sale jugando la tierra Gaby nuevamente para el medio Toca rápidamente para Ricardo Ricardo devuelve el balón La tiene Aguirre Toca Aguirre para Gaby Gaby la esperó demasiado Devuelve el balón Toca para Di María La va a tener Gaby la tiene nuevamente Siga tocando el equipo De Barroso La va a tener Ricardo Ricardo toca para Aguirre Le pega Aguirre Una buena oportunidad para el equipo azul Que sigue arriba en el marcador Roca Devuelve para su portero Pepito Toca para Cristian Cristian para Mark Mark devuelve para Gaby Toca nuevamente para Mark Mark devuelve ahí la jugada para el más cercano La tiene Gaby Gaby levanta la vista Toca el corto Devuelve para Gaby La va a tener Gaby Para Ricardo Está pidiendo fuera de lugar El árbitro dice que no hay nada La va a tener Ricardinho Le pega Marca el tercero Gol de Ricardo Marca el tercero Ricardo hizo un golazo señores Golazo Azo 3 a 1 El marcador a favor del equipo Barroso El equipo azul 39 minutos Estamos a 6 minutos De que concluya la primera parte Levanta la mano Pide de donde están Vamos a ver donde se mueven Sigue el equipo rojo Buscando desventaja nuevamente El equipo rojo Banda Roca Recupera Anticipa muy bien Nuevamente Mark Mark en el medio campo Toca en corto Devuelve para Mark Mark para Gaby Gaby la tiene La esconde Nuevamente para Mark Estos jugadores que se conocen bien Mark y Gaby Mark va con la posibilidad El portero le come El mandado a Mark Nuevamente Ya la tercera Que se come a Mark Es el tercero A ver cambio En el equipo rojo No Tienza Tienes Sigue No Lo En el un 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 chris toca para roca abre la jugada la gana carlito va a tener una chance el equipo rojo por poco nuevamente roca ya no ya no hace correr ahí a ricardo ricardo que tiene velocidad devuelve para ricardinho mark como se llama de grande el grande que entró el que no tiene número ese que tocó el balón el que no cae el número el que entró por el chino cuando salga la pregunta cómo te llamas me vuelve para el portero cristian criss manda centro buscando a ricardo ricardo hace un taquito la pasa de taquito anda inspirado ricardo el día de hoy ya no recupera carlos carlos poniéndole velocidad vamos a ver si se le va guzmán se lleva a dos señores allá se le pone enfrente agarren los niños no mames cristian la para muy bien cristian acá la vida la carrera mar que está fuera del lugar más dos en este cambio lo dice ya se decepcionó mar está bravo ya no le marca te le marcan todas en contra el portero cristian la rechaza cristian toca para gaby la devuelve regresa para chano chano que está haciendo bien su labor ahí en la defensiva hasta el momento un par de equivocaciones pero normal todos equivocan para la edad que tiene chano está haciendo un buen partido roca toca el medio anticipa la jugada se le metió al ronaldiño a que la se le metió el espíritu ronaldiño del defensa y se iba con todo ya buscando hacer un gol la buena oportunidad el portero sale muy bien anticipa muy bien el portero mark peleando el balón contra di maría mar con el balón ahí para ricardo a la chanito también haciendo sombra chanito la revienta la va a tener más nuevamente que la tiene manda la va a tener ravi edwin que ven toca para gaby a mi manda centro pasado el balón se fue solo con su soledad estamos a un poco seguros de que concluye el partido para terminar el partido si son puntuales aquí 45 minutos cumplidos señoras nos vamos al descanso aquí a comer tacos pupusas traeme un rato no trame un rato no alguien está cocinando ahí está la sí 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 marca si lo sabe viejo toca para chris chris la aguanta manolo va a presionar el árbitro dice que se acabaron los 45 minutos señores exactamente tres goles contra uno el equipo barroso está quedándose con la victoria momentánea así que volvemos con la segunda parte señores